¡Hola chicos! Nos pusimos al día y ahora Nos vamos a juntar para ver el último Lo que me había acordado hace un momento Fue de que no descargué el capítulo Así que tengo que ir a descargarlo ahorita Porque si no, la chica me va a matar Ya que ella me dijo que lo descargue ¡Vamos! Ya tengo todo listo Ya estoy por ir donde Samantha Y pasó algo malo y es que no terminó de descargar el capítulo Y me va a matar la chica Así que vamos a ver como lo arreglamos Porque sí o sí tenemos que ver ese capítulo Vamos Una vez que mi papá me está esperando ¿Estás haciendo un vlog? Sí Le pedí que vuelva para atrás Para hacer bien la intro y no me hizo caso ¡Hola! Sí, estoy haciendo un vlog porque necesito registrar Este día Sí Samantha ¿Qué estamos haciendo? Habla fuerte Si no va a salir ¿Va a salir? No, ponen en la musiquita No Hola Samantha Alguien que te miren conmigo Yo miro a las aletas No sirupo estas cosas Ya me aplacé yo Tiene que enfocar Señora no pase Tiene que enfocar Siempre la grabamos comiendo Bueno ya Tenemos el capítulo preparado Y están construyendo afuera Bueno, no afuera En su casa están construyendo Así que Va a ser un poquito por esto Pero ahí vamos Lo grabé el grito Lo grabé el grito No esperábamos eso para nada Vos te olvidaste Yo me olvidé No es que iba a aparecer Sí O sea, sabíamos Pero nos olvidamos por completo Es que es el auto Hay que recrearlo Samantha, esta es la última vez Que vemos esta intro El final de los finales Ha llegado Mi pack Dale Mi pack Oh, eso estuvo mejor Qué hermoso final Qué hermoso final No puedo creerlo Mira ese final tan bello ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que Allison no revivió Ya estaba grabando Sí, pues Y bueno Esto es el final del video Si quieres despedirlo vos Yo estoy sin palabras Samantha, me siento triste Sí Yo tengo que ver Otra temporada Donde Allison reviva No va a pasar eso No, no va a pasar eso Pero tienes que revivir Es que cómo puede morir La chica Cómo puede morir Es el amor de la vida De Scott Sí Fue su primer amor No, no Muy mal Yo me voy a quejar Bueno Yo no puedo decir nada No podemos decir nada En detalle Sobre la serie Por los spoilers Y todo eso Simplemente podemos decir Que vayan y la vean Lo malo De 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 ahorita Es que ya No tiene mucho chiste Ver la La serie Creo yo La cosa es seguirla Ajá Es que Es que la serie No es muy guau Uno la ve Por el cariño Que le tiene A los personajes Sí A Sides Ay ojalá Fans de la serie Vean esto Así nos entiendan Bueno el día Tienes que verlo El día lo vio Tienes que ver el vlog Eso es todo por hoy Eso es todo por hoy A no ser que grabe Alguna otra cosilla Por ahí Del día de hoy Pero sobre la serie Eso es todo Bueno ya me voy Chao muchachito Mi celular Echa fuerza Miren Si alguien Si alguien coopera Quiero servir Ayúdenle a comprar Un celular nuevo No mentira No lo pongas No lo voy a poner Por favor Ya no quiere que lo ponga Pero lo voy a poner Chao mujer Cuídate Chao Ahora ya no te puedo decir Nos vemos Para el próximo capítulo Voy a llorar Samantha Tenemos que buscar Otra excusa Para Y no te ves Lo peor